¡Policías en acción! ¡Argentina! ¡Policías en acción! ¡Policías en acción! ¿Dónde está la entrada? ¡500! ¿Qué te pidieron para ingresar? ¿Pasaporte? No sé, si es argentino no va a entrar a todos lados. ¡Acuentrán! ¡No! 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 ¡Vamos a Argentina! ¡Vamos! ¡Saludos, Policía de Reacción! ¡Policía de Reacción, escatador! ¿De dónde son? Córdoba capital. Acá, hincha de talleres. Socios de talleres, porque hay muchos hinchos, ¿viste? Que no son hinches, no son socios. En vivo y en directo desde Qatar. Acá... Acá está el inodoro que habla. Saludos a toda la gente que ha venido acá. Escuchame, ¿cómo es la joda en Qatar? Porque viste que se dijo mucho que no se vendía alcohol, que no había jodas, que no se vendían tan mujeres. Después seguíme a la mesa y vas a ver a él que dice que no se puede tomar. Con control. Después de cierta una te venden la cerveza en una tacita de té. Parece que estás haciendo un tea party. Y también dañó bandera. Solo los personajes acá dicen que no venden y venden alcohol en todo acá. Entonces... Este es Crazy. Este es Crazy. Tomando cerveza. Mis señores ahí tomando un traguito. Tomando un vodka Un vodka tranqui Un vodka Vodka, a ver Vale Y dice que no se puede tomar acá, mirá ¿Cuánto cuesta? Esto cuesta 65 catares Que son como 12 dólares 12 dólares Ah, y también se puede comer acá Sí, mirá ¿Comido? ¿Quieres algo? Hoy estamos en el Chocuaquep ¿Qué es? Y como le tapamos la entrada A todos los restaurantes y los bares Se quisieron sacar ¿Ah, sí? Mataron a los guardias Uno de los guardias Le agarró a la chica De nuevo, pero Le dejó sacar a una de las chicas Que estaba con nosotros De lucha argentina ¿Y los policías de Cataluña Que se hicieron sacar de seguridad? Sí, la cojaron La cojaron a la chica Y ahí te van a negociar ¿Por qué no me iban a hablar con nosotros? Cuando me iban a hablar con nosotros Las buscamos Las sacaron Se cagaron todos Todos los policías de Cataluña Se cagaron Estamos en todos los partidos Tenemos en campo en todos los partidos ¿Cuándo llegaron? El 17 El 17 El 18 de noviembre Bien, bien, bien ¿Y hasta dónde se quedan? ¿Hasta donde dure la selección? No, 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 no Tiene que ver Nosotros también Nosotros también Gracias, teñoro Y esto se ha descontrolado ¿La va a invitar un shot a la chica? No, no, no puedo Escuchame, tiene un shot para la televisión argentina Muy caro No, no puedo 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 ¿Qué dices? No, no puedo No puedo No puedo No puedo ¿Dices que me parezco a Oscar o a brasileño? ¿A quién? A Oscar Ah, y voy entonces a comprar más cervezas y tener la billetera de Oscar ¿Qué cará сами vamos a entrar? ¿Qué caras que sciences y Siberia buscamos yerde allí? Solamente 16 reales ¡ということo! ¡Dios Roger! ¿En Catarse se puede tomar alcohol entonces? Puede, sin problema Y es barato al problema con el cambio parece pero que onda había que venir con alguna invitación acá, cualquiera pasaba ¿dónde estamos? ¿estamos en un hotel? ¿dónde estamos? en un grupo en un grupo de los alojamientos y con eso los motivos y listos ¿pero no pasa acá? si, no, es grande y ahora con 15 ¡migales! ¡está sobrado! me voy a dormir 60 reales salía ¿cuántos? ¿40? a ver ¡60 me salió! ¿60 reales? no entendí mal, era City ¡ES! 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 ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Me voy a tomar un poquito! ¡Y sin dejar caer una sola gota de asesos! ¡Y sin dejar caer una sola gota de asesos! ¡Y sin dejar caer una sola gota! ¡Y sin dejar caer una sola gota! ¡Agentina! 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 ¡Y sin dejar caer una sola gota! ¡Y sin dejar caer una sola gota de asesos! ¡Y sin dejar caer una sola gota! ¡Y sin dejar caer una sola gota de asesos! ¡Ah, bueno! ¡Para, para! Un microondas ¡Epa! Se dejan algunos cubiertos Ahora hay platos, algún utensilio ¿Y no se llorea nada acá en Catá? ¿Nadie zafará nada? Sí, porque todas las habitaciones... Ya veo que lo rompieron a eso Lo rompieron Tienes café, azúcar, té, todo para todos los días Y hay un tachito ahí Y después tenemos la... Estamos con la Policía de Anexión Hola Anexión, ¿todo bien? Bien Acá mirá Tenemos toda la comida frizada ¡Ah, bien, bien! ¡Mucha comida! Sí, está toda la comida frizada ¡Ah, y ahí también! ¡No comimos nada! ¡Nos estamos mirando la cara! ¡Nos estamos mirando! ¡Nos estamos mirando! ¿Viste? Permiso, ¿eh? No están limpiando el jacuzzi Entonces... ¡Ah! Esto ya acá... La primera ilegalidad Cama, cama, cama y baño ¿Entre cuatro estamos bien o no? ¿Quién sí? Teóricamente esto para... ¿Para cuántas personas es estable? ¿Esto es para dos? Para dos ¿Y cuántos...? Bueno, aire acondicionado... Pará, aire acondicionado Raro que no esté prendido Sí, hace calor Pero mirá la cámara Nadie dice nada Pero tenemos un surtido Es medio el... Mirá la cámara Mirá la cámara Mirá lo que es el colchón Mirá lo que es el colchón, güey Una piedra Mirá Es más cómodo Es la piedra que tenemos agua, boludo ¡Ah, güey! Es con hidromasaje El tema que iban a poner supongo yo Que es la lavandería Pero lo van a dejar para el mundial que viene Porque... Como los compadres Lo importante es tener esto Ahí está A ver Pero eso... ¡No! ¡No! ¡Otro lado! Vos sabés que esto... Esto... Para este país es lo más parecido De tener una ametralladora La AK-47 Con los terroristas Sí Con tomarse rápido No, vos querés... Con tiza en oro Eso es oro puro Oro puro Oro puro Esto es peor que el mío Estal Eso es lo mismo que un martillazo a la cabeza ¿Verdad? No, a ver... No, a ver... Pero en época de sequía ¡Va! Y ahora esto es así Esto es lo divertido Cómo viven los argentinos en Catar Un mendocino Un mendocino Un mendocino Dos de Buenos Aires Y uno de Usuay ¡Ah! El país entero El país entero Y aparte lo lindo de todo esto es que... Ya nos conocemos un montón Un par de horas Así que... ¿Ustedes ya habían estado en otro mundial O este es el primero? ¿Juntos? No, no, niñas generales Ya habían tenido la posibilidad ¿Fuera de Rusia? ¿Vos también? No, primero Primero que viajo Primero que... Nunca vieron la sección argentina En un partido Ni un amistoso ¿Ya tuviste la posibilidad De ver alguno de estos partidos? Todavía no Estás desesperado por entrar Estás desesperado por entrar Así que bueno, vamos a ir a la cancha A ver qué onda A ver si puedo conseguir Contra México No conseguí Tuvimos que verlo De un td en mi teléfono Fue una locura Se fueron una banda De indios Bangladesh Bueno, de todas las nacionalidades Se pusieron todos a ver El partido conmigo Del teléfono Una locura Vinieron medios Dicieron notas La increíble Ahí lo conocí Che, ¿Querés ver cómo nos vamos de acá? A ver, sí Yo quiero ver Acá falta uno igual todavía Son cuatro Y falta uno que... No fue... Lo atropellaron creo No fue una llave Así que... ¿Vos tenés allá? ¿Y es seguro? Acá se llaman todos ustedes Mirá, mirá cómo nos vamos Sí Yo quiero ver todo Apagamos Cerramos Como somos cuatro Y le damos una sola llave Ah, hay que salir... Claro Acá hay que salir con carpas Porque también hay cámaras Claro Tienen que cuidar Estás contento para la cama Fundamental el agua, ¿no? Con el calor que hace ¿Todo bien? Mirá... Mirá... Encima ayer jugamos el premunto Bueno, los chicos jugaron En mi equipo de bragado Yo me anoté en un equipo de... Un equipo de... Un equipo de escozo Y así tú, güey Nada, una por eso Bien Tranquilo ¿Qué te iba a decir? Así que está muy bien Bien, matafuegos Así que bueno... Todos los... Todos los... ¡Gosh! ¿Estos son de ustedes? ¿Este es tuyo? Eh... No... Me parece un de los... Me parece un de los chicos allá Ah... Me parece un de los chicos allá Así que... Nada, estamos... Acá tenés vista al desierto Vista al desierto... Eh... Lastimosamente tenemos... Estamos... Estamos acá al lado del paredón Claro, una mini ventanita Claro, exacto Pero bueno... Por lo menos... Entro un poco de ahí Si no... Sería bajada ¿Vamos, salvo? Vamos, vamos... Yo lo sigo a ustedes Lo sigo a ustedes...